Música Campesino dio señales de alguien que andaba enroscado La maleza es confundida, dice no, son más de cuatro Y se le altera el carro, mire una doble rodado Como veinte se bajaban, todos tirando plomazos Compadre mande la alerta, que se fuera el primer carro Arriba venía el chabalo de la barba del candado Y reverse puse a parking para cumplir mi trabajo Con toda la artillería me quedé a tirar tu paso Entre el piso y una piedra, mi cuerno logré montarlo Usted vaya por la brecha, ustedes dos por otro lado Cargadores se vaciaban, el carro quedó rodeado Se devolvió una cheroquí y dijo para hacerme el paro ¡Eh! ¡Me arremangue los claves! ¡Oh, oh! ¡Ey! ¡Puro Twins! ¡Juliaca! Mucha gente agujerada, los que salieron al paso Uno que otro se bajaba, oyendo los granadasos Se perdieron en el monte, no quisimos corretearlos No pensaron que se diga, íbamos a reventarlos Subimos todos al carro, unos metros avanzaba Me topé con camionetas, que de verde iban pintadas Quisimos salir al camino, nos tenían encañonados Comenzó el otro agarre, ahora fue con los soldados El parque ya no alcanzaba, no sé cómo la libramos La cheroquí viene al tiro, sus trocas la destrozamos Nunca nos dieron alcance, al señor luego alcanzamos Otra vez con doble escolta, así el metro lo miramos ¡Vamos! El parque ya no lo conocemos Gracias.